Y esto sí es el son del sacoloredo ¡Ajú, ajú! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Eso! ¡El paso del pingüinito! ¡Y a bailar y a gozar! ¡Que suene, que suene! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Y arriba, la cerveza! ¡Viva esto! ¡Al fondo, al fondo, al fondo, al fondo! ¡Ja, ja! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Agarrando gallinas! ¡Eso! ¡Agarrando gallinas! ¡Que no se le escapa! ¡Que no se le escapa! ¡Eso! ¡Sótale! ¡Sótale! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Ándale! ¡Viva, viva, viva! ¡Y desde lo más alto de Oaxaca! ¡Vientos! ¡Vientos de Rancho Na! Y hasta todo listo Y hasta todo preparado Que sabor Que sabor Que sabor Que sabor Que sabor Que sabor Y el paso Que quieran ustedes darle Eso Como que les doliera el pie Andele, andele Pero mañana si les va a doler Así que a bailar ¡A bailar! 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 En el cerro de los vampiros Una rila Eso, eso, eso Mándos arriba Arriba Eso Todos parejitos Arriba las cervezas Las cervezas La morra Éndole La morra Sombrero Ándole Ándole Allá está la víbora La víbora de la mano Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ándole Ándole Y que toman la gente De la víbora Puro Puntra Arriba Arriba Lucha Arriba Lucha Arriba La modelo Arriba La corona Ajá Y ya no es la flor de piña Ya es la flor de cerveza Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha 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 Oso de la zona Se le danse No se le danse No se le danse No se le danse Y donde están las manos Arriba Arriba Izquierda Derecha Izquierda Derecha 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 ¡Ajá! ¡De sabor! ¡No se le cansen! ¡No se le cansen! ¡Eso! ¡Más manos! ¡Más manos! ¡Ezquierda! ¡Berecha! ¡Ezquierda! ¡Berecha! ¡Ezquierda! ¡Berecha! ¡Ezquierda! ¡Berecha! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Más manos! ¡Más manos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Izquierda! ¡Berecha! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Andere! ¡Andere! ¡Ay! ¡Pesa la cerveza! ¿Verdad? ¡Pesa la cerveza! ¡Porque ya veo que se está cansando! ¡Y todavía es el Ultra! ¡El Mega! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Aaah! ¡Qué bonito miente señores y señores! ¡Ahora sí! ¡Dónde está la gente de los flores! ¡Aaah! ¡Ya llegaron los ejemplos! ¡Aaah! ¡En dónde está la gente de mosca! Mocito! ¡La gente en la metate! ¡Aaah! 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 ¡Nos vamos con...